Yo me fui al campo a buscar iguanas Para medicina y para secarlas Pero al encontrarla no pude matarlas Se me afiguraba y cosas que bailarán Una mulla intrépida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas Y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Y yo no me decida ni una iguana disecada Porque me convencieron que no les hiciera nada Y yo no me decida ni una iguana disecada Porque me convencieron que no les hiciera nada Una mulla intrépida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y yo emocionado me puse a imitarlas Y bailé junto con todas las iguanas Baila como las iguanas Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas 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 Baila como las iguanas